. Galilea Montijo regresó el pasado domingo por la Puerta Grande a Univision como presentadora de Pequeños Gigantes, la competencia de talento infantil que se estrenó simultáneamente en México y Estados Unidos. . El programa que tiene como jurado a importantes personalidades del medio artístico, Bianca Marroquín, Adrián Di Monte, Lupe Esparza Coman Nacho, Manuel Flaco Ibáñez y Albertano, Ariel Miramontes, inició sus transmisiones con gran éxito. . El ganador fue el programa de Pequeños Gigantes 2018, arrasó al promediar 2 millones y medio de televidentes totales, convirtiéndose en el programa en español más visto del fin de semana, según Nielsen. . El exitoso regreso del programa presentado por Galilea Montijo logró arrebatarle el liderazgo a Masterchef Latino, Telemundo, que venía siendo en las últimas semanas la opción favorita de los televidentes para entretenerse el domingo. . El programa encabezado por la actriz mexicana Araceli Arámbula, vio disminuida considerablemente su audiencia con el regreso de este exitoso formato al situarse por debajo del millón de televidentes totales, por lo que el estreno de Pequeños Gigantes 2018, dobló la audiencia de su competencia. . En las redes sociales comenzó una batalla entre seguidores de ambos programas, quienes aseguran que su programa favorito es mejor que el otro. Cerrar comillas Pequeños Gigantes ya no está como antes, ahora parece todo actuado yo, voy a seguir viendo Masterchef con Araceli. . . Masterchef Latino es una copia barata de Masterchef México, no me gusta y mejor veré Pequeños Gigantes abrir comillas. . 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